inteligencia emocional es un concepto desarrollado por sálobe y mayers a final de los años 80 que definen como la capacidad para expresar para entender y para gestionar nuestras emociones porque nos estresamos el estrés surge siempre cuando percibimos que no tenemos suficientes recursos para satisfacer las demandas del medio y la clave está en la percepción de recursos porque muchas veces sí que tenemos herramientas suficientes para hacer frente a lo que en nuestro día a día nos demanda pero no somos conscientes de ello pero porque seguimos teniendo miedo de cosas que no son peligrosas básicamente porque nos dejamos llevar por la emoción que podemos hacer si estamos en una situación de abuso de acoso o de discriminación normalmente desde la psicología establecemos que hay dos tipos de solución a este tipo de problemas las soluciones basadas en el cambio de situación y las soluciones basadas en el cambio de la emoción que sentimos así que recuerda las situaciones difíciles son inevitables van a llegar pero puedes tomarlas como una oportunidad de crecimiento como una oportunidad de mejorar tu bienestar final